Ah vale, con el tanque otra vez ¡Diordo! ¡Hala, vale! ¡Mierda! ¡Buena! ¡Por aquí no! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí hay una! Vale, una menos ¡Venga, tío! ¡Jal de puta! ¡No, pero por aquí no! ¡Ah, es que es súper chungo de controlar, eh, el tanque! ¡Buena! ¡Mierda! Voy, 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 voy. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Joder! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Vale! ¡Buena! ¡Ese no se perde! ¡Bien, bien, 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 perfecto, perfecto, perfecto A veces no sabes muy bien si el helicóptero va contigo, si el helicóptero va contigo, si va con ellos ¡Buah, tío! ¡Has ganado un trofeo de lazos rotos! ¡Buah, tío! Ya me estoy imaginando lo peor, eh Loki Óbita baja de la tierra ¡Atención, Mary, que hemos llegado a la estación! ¡Dense prisa, jefe Icarus! ¡Nos cae una buena por aquí! Icarus, casi llegamos Va a ser movido ¡Hay que controlar la situación! Luego podremos empezar a darle bien duro EVA activado ¡Contacto al cubierto! ¡Hala, tío! ¡Buah, qué chungo, tío! ¡Oh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Mierda! ¡No, tío! ¡Se me ha puesto en medio, tío! ¡Me cago en la madre que iba parido! ¡Vale, vale! ¡Míralo! L2 para descender ¡Allá arriba! ¡Buena! ¡Ahí! ¡Vale, bien! ¡Tú! ¡Cuidado con la línea de combustible! ¡Empieza a ver! ¿Dónde vas, cabrón? ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Dónde están? ¡Contacto a los 11! ¡Está muerto ya! ¡Vale, bien! ¡Te cargamos, te cargamos! ¡Usted quiere disparar, hijos de puta! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Mierda, que ha pasado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora no podemos parar! ¡Vamos! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Joder, tío! ¡Jos de puta, tío! ¡Eh! ¡Ahí hay otro! ¡Aquí! ¡Eh, cabrón! ¡Mierda, me quedé sin balas! ¡Me cago en la puta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Allí, allí, allí! ¡No, no, 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 no! ¡Buah, tío! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Venga, vamos, va! ¡Vaya, recarga, recarga! ¡Hemos perdido la flota de portaaviones! ¡Informe de situación! Estamos cerca de la sala de control Tomamos el acceso directo Abriremos brecha en la pared exterior ¡Buena! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Buena! ¡Vale! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta aquí abajo, eh! ¡Cabrón! ¡Ponlo, Nini! ¡Vale, vale, vale! ¡Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás! ¡Tip! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ha caído! ¡Buena! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡Buah! ¡Va tirando cohetes para abajo, eh! ¡Bien! ¿Sí? ¿Hacia dónde, tío? ¡Mantengan la formación! ¡Torchón, sigue con el pelotón! ¿Pero dónde están? ¡Venga aquí! ¿Pero dónde están, tío? ¡Buah, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Bien! 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 ¡La división entera avanza sobre ellos! ¡Tomen esa estación! ¡Recibido! ¡Estamos entrando! ¡Coloquen las cargas! ¡Tenemos que entrar ya! ¿Qué, tío? ¡Venga! ¡Ahora! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡La consola de control! ¿Qué debe ser esto, no? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, cargados y listos! ¡Thompson, inicie el lanzamiento! ¡Era vez no va a disparar! ¡Barras soltadas! ¡Conectando a dron de apuntado! ¡El dron llega a la zona designada! ¡Oh, vaya! ¡Icarus, concentra en su fuego en los blindados pesados! ¡Apuntado activo, cuando quieras! ¡Mierda! ¡Esto lo han sentido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Jepé, Icarus! ¡Los Ghosts están en el tren! ¡Avanzando hacia el suroeste por su zona de apuntado! ¡Alto el fuego! ¡Repito, aliados en el tren! ¡Ojo al disparar! ¡Tonson, mire bien a dónde apuntas! ¡Icarus, le pasamos datos de las columnas locales de blindados de la Federación! ¡Ojo, los tienen en su próxima! ¡Bien hecho, Icarus! ¡Vale! ¡Blindados pesados anulados! ¡Branquean a las unidades terrestres! ¡¿Pueden verlo?! ¡Confirmado, lo vemos! ¡Apuntando! ¡Bien, Icarus! ¡Los locales pueden ocuparse de los enemigos restantes! ¡Prepárense para apuntar a las demás naves enemigas! ¡Posición! ¡Espere, Icarus! ¡Tenemos tráfico! ¡Icarus! ¡Las fuerzas terrestres se ven arrolladas! ¡Jepé, Icarus! ¿Todavía puede ver ese tren del sur-suroeste? ¡Ignore la orden anterior! ¡Apunte al tren y dispare! ¡Pero señor! ¡Hay Ghosts en ese tren! ¡La orden viene de los Ghosts! ¡Está confirmada! ¡Repito, confirmada! ¡Abra fuego sobre el tren! ¡Thompson! ¡Ya puede disparar! ¡Vamos a hacer uno para disparar! ¡Buah, tío! Estaban ahí, ¿eh? ¡Papá! Nos había enseñado muchas cosas a los dos Sobre todo una Los hombres buenos se definen por sus decisiones Logan y yo tuvimos que tomar una decisión Una promesa A los Ghosts caídos ante nosotros ¡Papá! Nos enfrentaremos a Rocky Lo detendremos ¡Buah, tío! ¡Buah, tío! Vale, a ver 15 minutos antes El cazador de Ghosts 5 de julio ¡Aquí! ¡Sos posolos eva! ¡Posión sent! ¡Implos! ¡Asegúre la carga y los suministros! ¡Y diganle que vamos a morir! ¡Puede decidirme! ¡Está acabado, Rort! ¡Acabémoslo! ¡Au, guau, guau, guau! Venga, 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 venga Mierda, 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 mierda Hay uno allí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! Venga, tienes que quedarte en el tren, ya, 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 ya Venga, venga, venga ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Escúndete! Vale Vale, cabrón Vale, bien, bien, bien Vamos, Gess Sube, sube, sube Mierda Venga, 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 venga Vale, venga Mierda, mierda, mierda Que dispara, tío Puto helicóptero Vale, vale, vale Vale, vale, bien, bien, bien Voy, 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 voy No, tío Joder, puta, pero muérete ya, cabrón Vale, bien Vale, bien Vamos a cambiar este Vale vale, 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 vale. ¿Qué? Madó. Mierda. Joder. Jaquemate. Jaquemate confirmado. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha hecho? Ha perdido. Se acabó. Mierda hijo. Oh. No. Boa. No. 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 bien Venga tío, venga, venga, venga Venga, venga, venga 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 Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡Puta, tío! L1 para arrastrar, vale L1 para arrastrar Vale, bien Vale Lo ha matado, Logan Lo logró Merrick Adelante Merrick ¿Me recibe? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es usted? Sí Estoy con Logan Estamos bien Bien Vale Estoy orgulloso Vale Como quedó el puente Vale, perfecto Muy bien, chicos Pues final del let's play Final del capítulo Gracias por ver el video, chicos Gracias por ver el let's play De Call of Duty En un principio, bueno Es un juego que tampoco el modo historia A ver, está bien Está bastante chulo Es muy, muy corto Ya lo había leído en alguna crítica Que era bastante corto Pero, bueno Call of Duty siempre nos proporciona esto, ¿no? Campañas cortas Y online Muy, 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 muy potente Pues bueno Lo vamos a dejar aquí Supongo Espera, un momento Que hay aquí Aquí hay algo, ¿eh? Un momento, un momento No sé si tenemos que hacer algo ¡Hijo de puta! Venga, tío Cabrón Habría sido un ghost cojonudo Pero eso no va a suceder No va a quedar ningún ghost Vamos a destruirlos juntos Mierda, tío Mierda Mierda Vale, chicos Buah Vaya final, ¿eh? Joder Pensaba yo que se había terminado Pues ya mismo que no, ¿eh? Vale, chicos Pues gracias por ver el let's play Gracias por ver el vídeo Último capítulo del let's play De Call of Duty Ghost Lo que os decía En un principio Pues no era No es un juego para jugar En modo campaña Bueno, aunque es un poco Bastante divertido, ¿eh? Pero bueno Lo más importante es el online De Call of Duty Gracias una vez más, chicos Nos vemos en el siguiente let's play En el siguiente juego Adiós Gracias por ver el video